Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de base de datos utilizando SQLite, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a dar inicio a nuestro curso de base de datos con SQLite porque es una base de datos que vamos a ir utilizando a lo largo de los proyectos en este 2017 En primer lugar, tenemos pendiente un curso de aplicaciones móviles con Delphi XC8, XE10 Y para ello vamos a necesitar comprender un poco más de lo que es SQLite Además SQLite no solamente está vinculado al mundo de los dispositivos móviles tales como los sistemas operativos Android e iOS de Apple sino también puedes utilizarlo, como ya te dije, en aplicativos tipo Delphi como el curso que vamos a desarrollar, ya lo utilizamos en nuestro curso de Android se puede utilizar con PHP obviamente con Java a través de Android o incluso con Java Standard Edition y por último, pero no menos importante, se puede usar con .NET de hecho vamos a ver si es posible, dependiendo de la disponibilidad del tiempo si logramos realizar una aplicación con Windows Forms utilizando SQLite bien, en primer lugar nos vamos a dirigir aquí a HTTP SQLite.org que es el sitio oficial la última versión en este momento que estoy comenzando el curso el 10 de enero del 2017 es precisamente una versión del 2016 quizás de enero porque no sé cuál formato es esta fecha en realidad no te podría decir cuál formato es esta fecha quizás sea el formato MySQL que sería año mes y día entonces este caso sería el mes pero en caso contrario sería este bien, entonces si no es la versión de enero es la versión de junio del 2016 ok, pero de lo que sí estamos seguros es que es una versión del año pasado y es una versión estable si te vas aquí a Download y bueno, en nuestro caso estamos trabajando con Windows vas a descargar esta sección que ves aquí SQLiteTools Win32x86 3160200.zip de hecho aquí la tengo en la carpeta Curso Carlos en mi carpeta SQLite y aquí la descomprimí pero como vamos a utilizar este archivito SQLite me cree otra carpeta en el disco local C de nombre SQLite entonces vamos a pasar este archivito SQLite3 lo copiamos y lo pasamos acá ok entonces podemos cerrar esto aquí y minimizar esto entonces te decía que esta es la versión que vas a descargar de todas maneras como siempre te la voy a suministrar en la sección de herramientas pero nota que aquí están los binarios tanto para Android para Linux para MacOS para Windows para Windows Phone y los binarios precompilados para .NET como te dije he utilizado el SQLite tanto en Delphi en Android en .NET y he visto algún código creado en PHP no tengo experiencia todavía con ello pero si sé que se puede utilizar SQLite con PHP muy bien entonces este curso va a estar orientado a el manejo del SQLite como tal la creación de base de datos con SQLite como utilizar SQLite desde la consola y este curso entonces será la base para cursos posteriores donde vamos a utilizar precisamente SQLite entonces en tu versión de Windows te vas a ir al símbolo del sistema para comenzar a trabajar con el SQLite en este primer video nos vamos aquí y aquí vemos el símbolo del sistema entonces aquí estamos con la consola CD slash para ir al raíz y luego CD SQLite y aquí entramos a SQLite muy bien si tienes experiencia con MySQL trabajando desde la consola esto es muy parecido de hecho en el curso que dictamos de Android utilizamos SQLite desde la consola también vamos a utilizar SQLite con una interfaz gráfica durante el curso pero más que todo nos vamos a enfocar en los comandos desde la consola veamos entonces cómo crear nuestra primera tabla si le digo SQLite directamente SQLite 3 bien entonces aquí él te dice de que debes utilizar .open filename para abrir una base de datos o .help para utilizar algunos tips si le damos .help él nos muestra aquí cuáles son algunos de los comandos que podemos utilizar por ejemplo para salir de este programa no es con exit como estamos acostumbrados a hacerlo en MySQL sino .exit o .quit que también sirve también nos puede mostrar las bases de datos que hay .databases ok entonces esto es importante conocer el comando .help aquí también puedes ver .tables para ver un listado de todas las tablas también creo que hay un .header para ver el encabezado exactamente .headers on y off para ver los encabezados entonces este es el comando .help y accedes a él con SQLite y .help pero desde SQLite desde acá afuera tenemos que utilizarlo a él al archivito de 697K para crearnos la base de datos porque si colocamos en este momento en el símbolo en el prompt del SQLite .databases él no me va a mostrar nada entonces tengo que colocarle .quit y regreso o también sirve .exit entonces SQLite 3 y nuestra base de datos vamos a llamarla por ejemplo Films así Films .db Enter ahora si colocamos b .databases tenemos a Films .db si salimos ahora con exit .exit y hacemos hundir aquí tenemos a Films .db ya lo hemos creado creamos nuestra base de datos como tal pero no hemos creado todavía ninguna tabla entonces eso lo comenzaremos a ver a partir del video número 2 de esta serie un abrazo y hasta entonces precb .exe